Listo. Buenas tardes. Espérame, me falta algo. Hola, buenas tardes. ¿Nos escuchan? ¿Nos escuchan aquí en Click Meeting, en Facebook? Sí, excelente. Muy bien. Pues muchas gracias a todos por estar aquí nuevamente en otra plática de Test Talks. Continuamos celebrando aquí el Día del Tester. Y bueno, el día de hoy tenemos con nosotros a Gilberto Sánchez Mares. Gilberto Sánchez Mares nos va a platicar sobre pruebas de API con RezaShirt, Java y Gucumber. Gilberto, bueno, Gilberto ahorita se va a presentar con ustedes, pero es el señor Gilberto. El señor Gilberto es una eminencia en Automation, así que ahí les encargo. Y no, las cosas como son, Gilberto, las cosas como son. Bueno, entonces aquí los dejo con Gilberto, le voy a poner la presentación. Y bueno, ya él se va a presentar con todos ustedes. Adelante, Gilberto. Gracias, Mike. Primero, realmente agradecerte por este espacio, a todas las personas que están ya integrándose aquí a la charla. Y como menciona Mike, pues bueno, mi nombre es Gilberto Sánchez Mares. Ahí tienen en su pantalla mi correo, GilbertoSánchez.com.mx Mis redes sociales, que es LinkedIn, Gilberto Sánchez Mares. Y Twitter, arroba Gilberto S-M-C-H-Z-M. Para que si tienen alguna duda al finalizar esta charla, pues pueden ahí contactarme. De igual forma, en su Facebook soy como Gil Belmont. Ahí estemos en la plática pasada con los mitos de automatización. Ahí fue el que estuve ahí preguntando varias cosas. Que andaba haciendo ahí preguntas incómodas. ¡Qué bárbaro! Estaba preparando para este día. Y bueno, como lo dicta, la charla es Pruebas de API con REST Azure, Java y Cucumber. Vamos ahorita a ver cuáles son los temas que vamos a abordar. Va a ser una charla relativamente breve. Vamos a ver un demo. Vamos a ver cómo podemos estructurarlo. Y sin más preamundo, vamos a ver los temas. El primero vamos a ver, tenemos que entender la base que es, qué es un modelo cliente-servidor. Qué significa REST, qué es de lo que hablamos. Para qué nos sirve. Vamos a también revisar qué es una API, API, como también la conocemos. Vamos a ver las pruebas en API, cuáles son las pruebas que podemos realizar. Los bugs que normalmente podemos encontrar. Vamos a ver la introducción a REST Azure. También vamos a hablar un poco de Cucumber. Vamos a revisar cómo se interactúan estas dos herramientas. Y por último, un breve demo. Donde vamos a explicar la estructura de todo el framework, la estructura de las pruebas, de las APIs. Cómo nosotros podemos ver algo que se llama BDD y no BDD. Que en este caso va a ser una parte no BDD. Para poder utilizar nosotros lo que es REST Azure y hacer nuestras pruebas. Bueno, vamos a ver este, primero el modelo cliente-servidor. Aquí tenemos una imagen. Y el modelo cliente-servidor lo único que nos dice es que tenemos un lugar en donde almacenamos cierta información, donde almacenamos cosas que queremos que perduren durante el tiempo y que sean expuestas durante ese mismo tiempo. En este caso, como lo ve en la imagen, en dispositivos. Para este caso, los servidores lo único que tratan de hacer o que hacen es tomar esa información y poder almacenarla y desplegarla en el momento en que queramos. Desde una tablet, desde nuestras computadoras, desde nuestros dispositivos móviles y cualquier otro dispositivo electrónico. También con la parte de Internet of Things, podemos nosotros comunicarnos directamente con servidores. Y es para ello que este es así como la estructura básica del modelo cliente-servidor. Entonces, el servidor lo único que hace es almacenar y esperar a que lo llames. Como tal, como si fuera un ejemplo, es que es una persona. Esperamos a que lo llames. Cuando le pidamos algo a este servidor, entonces, él va a respondernos. Eso en general es lo que es el modelo cliente-servidor. Durante esta comunicación, tiene que haber una forma de entendernos. Así como nosotros tenemos un lenguaje, hablamos la mayoría en español, también hay personas que podemos comunicarnos en inglés, podemos comunicarnos en alemán, francés. Muchas de las personas que trabajamos en esta área nos comunicamos en la parte del inglés. y también las computadoras necesitan algo para entenderse. Para ello existen los protocolos y el más usado dentro de lo que es la parte del modelo cliente-servidor es el HTTP o Hypertext Transfer Protocol y el HTTPS, el Hypertext Transfer Protocol Secure. Estos dos son aquellos que nos van a ayudar a decir qué es lo que tenemos que preguntar y qué tiene que responder el servidor cuando nosotros lo necesitemos. Cuando tenemos, vamos a ver lo que es un servicio web como tal. Tenemos aquí lo que conocemos realmente, que es un navegador. Tenemos la nube donde nosotros interactuamos. Un servicio web en general es algo que nos ayuda a comunicar desde nuestra web hasta lo que puede ser un servidor. ¿Cómo se comunica? ¿Cómo se le llama a ese proceso de comunicación? Se le llama request. Entonces, tú vas a tu navegador, pides, tienes un formulario, él tiene que cargar ese formulario, va al servidor, le hace esa request y el servidor manda un response, una respuesta donde nosotros podamos, desde el simple hecho de cargar la parte gráfica de una página o cuando llenamos un formulario de información, mandamos esa información, en este caso puede ser la nube o también pueden ser también equipos locales, pero como estamos hablando de la parte web, tiene que viajar de algún lado, llegar al servidor, el servidor tiene la respuesta, el request, perdón, y nos va a regresar una respuesta. Vamos a ver qué es una API, ahora que ya revisamos, cómo es que el modelo que tiene servidor está estructurado y cómo es que la parte de la comunicación entre un navegador y un servidor tiene que ver mucho con lo que es el modelo y el protocolo o los protocolos HTTP, HTTPS, hay más, no son los únicos, pero son los que nos vamos a enfocar en este día. Como podemos ver, vamos a ver qué debe definir, qué es una API. Aquí tenemos un volante y tenemos la palabra interfaz. Cuando tenemos el volante, realmente cuando estamos manejando es una interfaz. Nosotros utilizamos el volante para darle vuelta, dirección al carro y no nos interesa y no nos interesa hasta cierto punto o no tenemos que tener la capacidad de entender cómo es que el mecanismo interno actúa para darle dirección al carro. Todo lo que tiene que ver con el torque, todo lo que tiene que ver para darle esa dirección, realmente no es de nuestra incumbencia, sino que lo que queremos es que con el mismo volante podamos dirigir, en este caso, un carro. Entonces, desde ahí ya podemos entender y observar qué es una interfaz. Y ahora vamos a definirlo más a fondo. Las APIs o interfaces de programación de aplicaciones o Application Programming Interface por decirles en inglés son construcciones disponibles en los lenguajes de programación. Tenemos varios de backend, Java, C, Sharp, Ruby, Python que permiten a los desarrolladores crear funcionalidades complejas de una forma muy sencilla. Este es hasta el código más complejo para proveer una sintaxis más fácil. Por ejemplo, aquí tenemos un... ¿Cómo es? ¿Cómo se ven realmente las APIs cuando estamos trabajando? Esta es una API de Twitter. Podemos ver que tiene una estructura, tiene muchos elementos o atributos y cada atributo tiene una información o una descripción que es el que nosotros vamos a tomar. Este es un ejemplo de estructura. Vamos a ver que existen más. A esto vamos a ver que es más adelante es un JSON y vamos a hablar que no es el único que existe es de los más solos en la actualidad pero podemos tener varias formas de representar en este caso lo que es una API. ¿Cuáles son los elementos de las APIs? Pues bueno, primero tenemos que tener un formato. Cada mensaje que mandamos tiene que tener una estructura. En este caso puede ser utilizando el protocolo SOP, Sample Object Access Protocol puede ser del tipo XML, Exensible Markle Language o puede ser un JSON como lo vimos anteriormente un JavaScript of the Innotation. Hay otros, vamos a crear otros tipos de formatos pero realmente el que más se está utilizando en la actualidad con todo lo que tiene que ver con servicios y microservicios pues es la parte del JSON. SOP ya está creando hecho, SOP es como una carta como si de hecho la estructura es como si fuera una carta que nosotros escribimos en día a día. También tenemos que otro elemento importante es la sintaxis de lo que vamos nosotros a pedir. Tenemos que tener métodos que vamos a ver más adelante como Get, Put, Delete que nos van a indicar o que le van a indicar al servidor qué es la acción que se tiene que hacer, cuál es la acción que nosotros tenemos que pedirle para que él haga y también necesitamos un Uniform Resource Identifier una URI para indicarle de dónde tiene que se acadecer el recurso o cuál es el recurso que tiene que darnos a nosotros. Nosotros vamos a enfocar ahorita en algo que se llama REST que es Representational Estate Transfer. REST tiene seis limitantes o seis digamos leyes que tiene que seguir para que podamos decir qué es REST que al final es una arquitectura y nosotros esa arquitectura nosotros la podemos moldear dependiendo de la necesidad que nosotros tengamos. Entonces los limitantes que tenemos con REST es que primeramente tiene que seguir la arquitectura de cliente y servidor es por ello que tuvimos que andar un poco muy superficialmente sobre esta arquitectura también otro limitante para que pueda ser REST es que sea STAILER esto quiere decir que no tenga que depender no, no tenga que depender de otra API en un estado completamente sino que otras APIs pueden interactuar esto es lo que lo hace yo creo que grande a REST la API por sí sola tiene que realizar las acciones que tenga que ser que tenga que realizar sin tener que depender directamente de otra API de otra API esto es lo que hace grande a REST y lo que lo hace tan flexible que podemos tener diferentes formas de llamar nuestras acciones y sin tener la necesidad de tener una cadena que esté ligando a nuestra API la parte de Cachability o es la parte del caché que tiene que mantener un caché tiene que guardar información tiene que contener esa información para que nosotros la podamos utilizar otro limitante es que el sistema puede estar basado en capas quiere decir que tenemos diferentes vamos a ver la capa de lógica la capa de negocio la capa de base de datos y dentro de REST mismo tiene que tener diferentes capas para que el sistema sea lo más seguro posible y acceder dentro de esas APIs a la información sea lo más complejo posible que poseer una interfaz uniforme esto quiere decir que sea adaptable a cualquier tipo de recurso que lo necesite es una de las ventajas que tiene REST realmente los servidores no entienden el contexto no es que tú hagas una API bancaria o que tú hagas una API para un banco o que tú hagas una API para un e-commerce sino que las APIs realmente puedes hacer un delete un put un update sin tener que fijarte en el contexto como tal ya después como customizas la API es cuando le das ese contexto del negocio y pueden enviar código on demand esto ya es una parte opcional es una delimitantes pero no está obligada como las otras 5 anteriores y eso quiere decir que podemos nosotros enviar scripts dentro de nuestros ramas de nuestras llamadas para poder ejecutarlas o interactuar con ellas vamos a revisar lo que son las pruebas en APIs y bueno primero vamos a definir qué es API testing aquí como vemos tenemos unos puntos para poder englobar todo lo que es API testing en general ya vimos que es una API ya vimos cuáles son sus características ya vimos que lo vamos a enfocar en REST ahora vamos a ver de nuestro lado por qué es importante y qué es un API testing entonces primero vamos a ver el primer punto que es es un tipo de prueba de software que valida las interfaces de programación de aplicaciones dentro de todas las pruebas que tenemos API es una de las que se incluye en la amplia gama de las pruebas de software el propósito de la API es verificar la funcionalidad confiabilidad rendimiento o normalmente lo decimos como performance y seguridad de las APIs entonces eso es lo que nosotros queremos verificar que estén funcionando que tengan un sistema de respuesta aceptable que sean seguras sobre todo estamos hablando de información sensible y el tercer punto es en lugar de utilizar entradas y salidas como lo hacemos en la UI como lo hacemos utilizando nuestro teclado utilizamos software para enviar esas llamadas obtener esos resultados y después le decimos al sistema que es lo que nosotros ya tenemos por último las pruebas de API son completamente diferentes y eso es lo que causa tal vez mucho problema a la hora de generarlas son completamente diferentes de la UI ya que no se concentran en lo que estamos viendo sino se concentran en una capa de abstracción lógica pero lógica derivada del negocio y de la arquitectura que se esté manejando en ese momento de hecho como pueden ver en la imagen tenemos aquí lo que es nuestro navegador por así decirlo tenemos la base de datos y en medio está la API es ahí donde nosotros estamos trabajando o nosotros vamos a tener que trabajar ver esa comunicación vamos a ver qué tipos de pruebas podemos realizar para verificar que nuestras APIs funcionen como deberían funcionar realmente entonces recordemos la API se encarga está más enfocado en la parte del negocio en la parte de ser una pared y no exponer la información que tenemos en la base de datos pero poder exponerla de una forma segura dentro de nuestras interfaces gráficas llámese web llámese móvil llámese escritorio etcétera aquí vemos unos cuadros donde tenemos algunas propuestas de casos de prueba cuando nosotros estamos trabajando con API podemos ver en el primer cuadro del lado superior izquierdo que tenemos un valor de retorno basado en la condición de entrada eso quiere decir que si yo pido bueno tenemos que validar más bien que si yo pido que se actualice una información solamente necesito que me regrese esa información actualizada si yo pido que se borre esa información necesito que se borre esa información entre el cuadro tiempo de respuesta quiere decir obviamente que las APIs una de las ventajas que tienen es que son relativamente rápidas en tiempo de ejecución en este caso para que nosotros las podamos utilizar y nosotros podamos interactuar con ellas entonces podemos probar qué tan rápida es o qué tan lenta es la API que estamos usando podemos modificar ciertos recursos cuando tenemos en el servidor podemos tener imágenes podemos tener links podemos tener información datos y podemos modificar esos datos queremos que se modifiquen y ver que realmente están modificados dentro de ese lado del servidor ver que si se cumplió esa validación de que lo que yo modifico de que si yo cambio una imagen por otra realmente se modifique realmente se va desplegada dentro del lugar donde están almacenando revisar la documentación lo típico y lo normal que hacemos en muchos tipos de pruebas igual necesitamos revisar las APIs que están bien documentadas que me digan cuál es el código de respuesta que me digan cuál es el método que estoy usando que me digan toda la información que yo necesite qué es lo que me tiene que responder cuál es la información que tiene que responderme y obviamente bueno aquí hay herramientas como Suave que nos ayudan a documentar lo que son las APIs y eso nos va a ayudar a revisar que la API sirva sabemos que en la realidad en los proyectos esto no existe pero bueno es algo que tenemos que lidiar no solo aquí en los APIs sino también en otros tipos de pruebas actualizar la estructura de los datos si tenemos o hacemos un cambio de información de estructura basado en que el negocio así lo requiere tenemos que revisar que esos datos que esa estructura realmente esté formateada de la forma que nosotros estamos pidiéndolo aquí también suena interesante la parte de la usabilidad nosotros tal vez tenemos el concepto la concepción de que la usabilidad es solo para la interfaz gráfica de cómo el usuario tiene que interactuar pero también para el nivel de las APIs existe la usabilidad la usabilidad que es la que nos va a ayudar a decir si la API es amigable si la API se puede utilizar con otras o puede interactuar con otras o puede hablar con otras APIs activar alguna otra API evento interrupción esto quiere decir que la misma API sea capaz de interactuar con otras sin ningún problema obviamente la seguridad de la API que la API sea lo suficientemente segura dependiendo de nuestro negocio mientras más complicado o más sensible sea la información la API tendrá que tener mayores niveles de seguridad para esto podemos revisar el estándar de OWASP o algunos otros estándares que existen en la industria y también revisar que la API no devuelva nada en el caso de que no lo necesite revisar entonces algunos casos que podemos nosotros seguir para nosotros poder tener nuestras APIs bien testeadas verificar que funcionen como deberían y de aquí se pueden partir obviamente más y más casos de prueba para nosotros poder trabajar con estas APIs y verificar que realmente funcionen aquí hay una lista de tipos de bugs que nosotros podemos encontrar no es que sean todos pero tal vez son algunos de los más comunes que podemos tener incluso en la literatura en la vida profesional y el primero puede ser que no pueda manejar correctamente las condiciones de error o algo parecido a lo que son las excepciones cuando estamos hablando de código que no las pueda manipular no las pueda mantener que tenga una funcionalidad faltante o que sea duplicada esto quiere decir que algo de lo que queremos desarrollar no esté queremos nosotros ver como usuarios no esté desarrollado o ya otra API lo haga eso también pasa muy comúnmente problemas de confiabilidad dificultad para conectarse y obtener una respuesta cuando nosotros estamos queriendo obtener ese mandamos ese respuesta pero la respuesta tarda mucho creo que hemos visto muchas páginas web donde estamos enviamos información por medio de un botón y la parte del envío tarda o falla o ni siquiera llega y no sabemos que tiene que ver con el primer punto manejar correctamente el error no sabemos por qué realmente está fallando simplemente te muestra un error que a vista del usuario es algo que no se entiende te puede mostrar una información que el usuario ni siquiera debería verla entonces ese sí puede que lo más tenemos temas de seguridad creo que son uno de los más importantes que tenemos que manejar cuando estamos trabajando con las APIs sobre todo APIs y no digo que sean solamente esas pero APIs donde se encuentra información sensible tipo bancaria tipo fintech incluso cuando hablamos de temas de seguridad uno creía que estos tipos de negocios son los más atacados en cuestión de security y la realidad es que no hay negocios como por ejemplo la parte de medicina healthcare que son los más atacados porque contienen demasiada información de nosotros mismos de nuestras enfermedades de personas que nos rodean entonces hay que tener incluso no creer que porque es un área que no se maneja dinero no creamos que simplemente por eso no puede tener seguridad debe tener mucha seguridad sobre todo ese tipo de áreas donde educación donde nosotros mostramos incluso el tiempo en el que estamos trabajando tiempo en el que estudiamos donde estudiamos cuando estudiamos nuestros compañeros y se empiezan a ligar información de otros lados problemas de multitrading o son procesos múltiples eso también pasa mucho se llegan a saturar las aplicaciones como palomitas problemas de performance de rendimiento el tiempo de la respuesta a veces se tarda mucho en poder llegar como toda la información que tiene que manejar puede llegar a ser muy estresante por el sistema el performance puede ser muy variable errores advertencias inapropiadas a la persona que llama lo que les comentaba de repente empiezas a decirte este no sé error tú como usuario puedes ver ese error de de la página porque algo muy específico para ti y no te muestra el system.error casi que te muestra todas las opciones que es como que está pasando yo creo algo más intuitivo más humano más que yo pueda que yo pueda entender como persona sin tener un background técnico manejo incorrecto de valores de argumentos válidos que si necesito enviar información de tipo numérica y le ingreso un string o le ingreso caracteres extraños la misma API puede atronar y los datos de respuesta no están estructurados correctamente para eso es importante la parte de la documentación si estamos nosotros hablando de que tenemos una estructura que es la que nos va a decir que es lo que se tiene que enviar y la misma API no sigue esa estructura y no tenemos la documentación de esa estructura solamente esto termina siendo un caos y la API pueden ver información que no es la que se necesita o información que realmente no requiere en ese momento incluso nos va a llevar a que se genere basura en cuestión de memoria ahora vamos al punto de REST Azure esta herramienta que es con la que nosotros vamos a estar viendo la parte del demo y obviamente la herramienta el tema principal de esta charla como lo dice en su propia página web REST Azure sirve para probar y validar en este caso los servicios web para probar los servicios REST para probar los REST en Java es muy muy complicado es más difícil que programas como Ruby Ruby Python y REST Azure lo que es un DSL lo que hace es que trae la simplicidad para que nosotros podamos crear pruebas de una forma más sencilla que lo que pudiéramos hacer con otras librerías que ya están incluidas en Java aquí podemos ver un ejemplo de una API que de hecho es el ejemplo que ellos proponen en su página como podemos ver es un JSON el formato que tiene dentro del JSON tenemos valores es un arreglo que tiene otros arreglos como por ejemplo Winner y que tiene otros arreglos pero por ejemplo Loto por sí solo ya es un arreglo de información que tiene un ID que es 5 el número de ganadores esto hace referencia a la batería americana tiene un número de ganadores y aparte aquí te dice ahora sí cuáles son los ganadores en este caso el 23 y el 54 con esta serie de números cuando nosotros lo queremos mapear a REST Azure podemos ver que aquí podemos decir un caso de prueba como vamos a ver Loto Resource Return 20 2000 with expected ID entonces vean el formato es cuando yo voy a la API y busco el recurso Loto y busco el recurso ID que sea 5 que es el que tengo aquí me tiene que dar un status code también es algo que tenemos que probar los status 200 300 400 500 si tiene que ver con servers si tiene que ver con autenticación si tiene que ver con éxito me tiene que ver con 200 que en este caso es successful y el cuerpo o sea todo lo que trae aquí este es el body tiene que contener Loto punto Loto ID 5 tiene que ser igual a 5 y también a su vez Loto Winners Winner ID es Loto Winners y dentro de Winners existe es un arreglo de dos valores que tenemos Winner ID el 23 y el 54 y tenemos el Winner ID tiene que contener solamente el 23 y el 54 otros números harían que nuestro test case fallara así es la forma en la que nosotros utilizamos de una forma muy abstracta lo que es REST ASSU si se fijan when then son palabras que nosotros utilizamos a la hora de trabajar con lo que es behavior un drive intermedio por si solo RESTASURE ya puede trabajar con given when dead con estas palabras salvadas del BDD y también puede trabajar lo que decimos que es el no BDD vamos a ver cómo implementarlo y cuál es el sentido de que nosotros trabajemos en formato BDD o no BDD y lo mezclemos con Cucuma aquí lo que les comentábamos este es un formato no BDD tenemos que es un post que vamos a enviar información vamos a grabar información y aquí le estamos pidiendo la URL estructura de tipo mapa donde vamos a darle dos valores del tipo string para que pueda ingresar lo que en este caso es el valor que queremos junto con su variable junto con su valor y lo vamos a meter a su BDD y aquí abajo es la forma de BDD que tenemos given podemos darle un content type que si es jason que si es xe que si cualquier tipo de content type que queramos cuando y obtenemos aquí en este caso la API que queramos entonces por lo tanto el cuerpo el user ID tiene que ser en este caso un ejemplo de estrés podemos usar estas dos formas nosotros como estamos utilizando Cucumber vamos a utilizar esta parte que es la parte no BDD esta la vamos a dejar un poco de lado pero comento es igual de funcional es tiene las mismas características vamos a ver por qué se usó en este caso Cucumber y por qué no se usan otras formas como tal de hecho podemos irnos dando una cuenta aunque tenga el formato given wenden la parte que le da ventaja de Cucumber es la parte del lenguaje y esto no suena tan apegado a un lenguaje común como el que tenemos nosotros vamos a hablar un poco de Cucumber para todos estar en sintonía de qué es esta herramienta y es cuando tenemos obviamente nosotros nuestros clientes nuestros stakeholders las personas interesadas aquellas personas que van a utilizar el software que estamos probando y tenemos a nuestro equipo de desarrollo estas dos entidades estos dos equipos cuando no trabajan en conjunto pasa lo del ejemplo de yo estoy pensando en algo que tenga ruedas y ellos me crean un carro un aster o ferrari yo pensaba una bicicleta entonces estamos muy alejados de la visibilidad de lo que el cliente quiere queriendo nosotros en la parte de desarrollo dar toda esa expectativa en cuestión de tecnología en cuestión de infraestructura para que el cliente esté satisfecho sin embargo a veces no es lo que se requiere o se necesita basado en el negocio ahí es donde Cucumber es un puente entre lo que desarrollamos y probamos contra lo que el usuario final necesita o quiere de ese producto entonces aquí es donde Cucumber con algo que se llama algo que se llama Gherkin que usa el lenguaje común este interactúa con el usuario final con los clientes y con el equipo de desarrollo para poder realizar un producto algunas características y ventajas de Cucumber es que escribimos una prueba que el negocio pueda comprender fácilmente no la hacemos ya a un nivel técnico o un nivel más complejo ayuda a mejorar la comunicación entre el desarrollo y la empresa eso nos lleva a que el objetivo final que tenemos o el objetivo diario que tenemos esté apegado usa un lenguaje hablado común no codificado el inglés puede utilizar francés etcétera y generalmente no es técnico aunque si lo podemos llevar a ser un nivel técnico vamos a ver más adelante se asegura de que se están creando las funcionalidades correctas las áreas correctas de la aplicación nos aseguramos de que cubren diferentes escenarios y se usan cualquier tipo de prueba no solo con la UI como vamos a ver aquí puede ser con la API pueden ser pruebas sanitarias pueden ser pruebas e incluso de performance y aquí como podemos ver tenemos a nuestro cumber tenemos nuestros feature files donde vamos a escribir todas las estructuras los pasos que hay que seguir y obviamente Java como binding language como lenguaje de comunicación vamos a crear nuestros step definitions archivos.java los cuales van a interactuar con el feature file que mediante expresiones regulares él va a entender que es lo que le estamos diciendo y dentro de esas flexiones regulares al hacer nuestros métodos vamos a decirle que es lo que queremos hacer en cuestión de la lógica de programación y después podemos tener otra documentación que llamamos documentación viviente podemos generar archivos incluso vamos a ver ahorita en el demo como es que ahora Cucumber en su versión 6 tiene un dashboard que te genera esa documentación en línea y en tiempo de ejecución vamos a ver cómo interactúa Cucumber y REST Azure para entender de qué estamos de cuál es la forma en la que vamos a trabajar por qué vamos a hacerlo más bien nosotros tenemos nuestro gherkin nuestro feature file vamos a poner nuestro gherkin y como vean tengo given a perform operation for post son posts de información escojo el primer post y debe ser el ID debe ser de 6 eso es más específico que realmente como lo hace ya REST Azure por sí solo si fijan REST Azure todavía tiene esa alma de framework de desarrollador entonces cuando lo combinamos con Cucumber podemos hacer lo que sea un poco más leíble aquí la parte de Cucumber también quiero ser muy claro tiene que ver también con la madurez de tu equipo tiene que ver si tu equipo ni siquiera es capaz de tener una cierta criterio o entender cómo se hacen realmente no es recomendable que tengamos o que implementemos el gherkin y el Cucumber entonces en el primer given vamos a mandar llamar nuestra app la parte de la app y del REST Azure y vamos a mandar un request este estamos diciendo lo que es un get como comentábamos tenemos post delete update y el siguiente paso voy a escoger uno de esos post obtengo esa información de uno de ellos y por último en el response que me está dando el servidor lo que voy a hacer es escribir algo como esto response.getbody jsonpad y el userid para que me diga que el id de ese usuario es realmente 6 y validarlo yo si es correcto o si es incorrecto entonces si se fijan tenemos esos 3 niveles donde vamos a hacer Cucumber y Gherkin donde en la comunicación en el Bind Language vamos a hacer Java y obviamente la parte del framework y de la API de resolución va a ser REST Azure vamos a explicar un poquito porque este es un tema que siempre queda controversia tal vez como es que yo debo de automatizar con Gherkin cuál es la mejor forma lo estoy haciendo bien lo estoy haciendo mal puedo mejorarlo o de plano no sé cómo se hace entonces vamos a ver que tenemos 3 estilos el primero es el declarativo el segundo es el imperativo y el tercero es el tipo código por eso les comentaba que incluso podemos hacer pruebas unitarias como podemos ver hay una línea que nos dice que mientras más a la derecha en el tipo code está es una parte más a los desarrolladores y más a la izquierda es más al usuario final incluso si vemos el declarativo es menos detallado que el code style que podemos darle más detalle en la parte si nos vamos al declarativo está más cerca del negocio y si nos vamos al code style está más cerca del desarrollador en el declarativo mientras más nos vayamos hacia ese lado es menos técnico y aquí por ejemplo tenemos una imagen donde vemos el code style se fijan es muy específico tan específico que ponen que es un input que tiene un ID cuál es su ID que se tiene que escribir que se tiene que dar click a un ID con un ID de cierta forma a un botón con un CSS selector de cierta estructura si nos vamos al imperativo reducimos un poco la parte de detalle y bien dice cuando estoy en la aplicación de long y en este caso escribo el primer nombre de Sara en este caso el last name bueno el segundo nombre de Smith selecciono que tengo un loan existente y confirmo que acepto los términos y condiciones entonces debería haber la confirmación completa ya no nos metemos tan a fondo tan descriptivo como lo hace el code style pero aún así le damos todavía más sentido y se parece más obviamente algo que una persona sin conocimiento técnico pueda entender a diferencia del code style y el declarativo fijan es más más comprimido tiene mayor corrección si se ve nada más en la página en la página de long ingreso detalles válidos doy submit y debo de completar la confirmación eso es el declarativo tan sencillo como eso y obviamente eso es para las personas que lo leen es muy muy masticable muy digerible para ellos nosotros en la parte de pruebas en cualquier tipo de prueba UI API etcétera excepto los unitarios podemos brincar entre los dos estilos entre el imperativo y el declarativo no cometamos el error de hacerlo del tipo código porque ese ya está más orientado a la parte de desarrollo entonces podemos estar brincando entre el declarativo y el imperativo podemos usar uno u otro o podemos incluso mostrarlos y vamos a ver el demo antes de irnos al demo vamos a revisar rápidamente la estructura del proyecto qué página se utilizó por si ustedes quieren utilizarla y aquí tenemos el stack que nosotros estamos usando como ya mencionamos Cucumber como testing framework tenemos ahora sí tenemos Cucumber como framework de BDD y así como en Selenium nosotros tenemos un patrón de diseño muy específico llamado page of your model también aquí un patrón de diseño enfocado a las pruebas unitarias que es el triple A ya te lo conocen así o arrange a hacer organizamos organizamos nuestra información los requests que es lo que tenemos que hacer luego actuamos sobre ellos decimos que lo queremos si queremos agregar información por la información actualizar y por último validamos que la respuesta es el assert que la respuesta esté correcta entonces es el arrange act assert pattern y usamos el research como test driver gherkin en la parte del feature file ya va como lenguaje de comunicación este file nuestro state file y nuestra data puede ir aparte esta es la página que nosotros estamos trabajando en este caso para el diagnóstico se utilizó tiene tú puedes utilizarla de diferentes formas puedes hacer todos los métodos que se van ahí post-head patch pull delete option heads que el research con toda sencillez puede manejarlos la documentación no es tan detallada sin embargo ya podemos ir llevando más o menos las APIs de lo que tienen ahí te he dado unos ejemplos te dice cómo lo puedes utilizar no es tan auditiva aquí una de las cosas es que la documentación no es tan detallada y tiene que ver con que es un recurso que va de pruebas que va sin ningún costo y que podemos utilizar entonces vamos directamente al demo y bueno aquí tengo la estructura vamos a revisarla primeramente regularmente es recomendable que la parte del framework esté separada de la parte de las pruebas esto para darle portabilidad y poder utilizarlo en diferentes proyectos entonces si se fijan aquí nada más es una numerable con los métodos que podemos utilizar no es que los usamos todos o es que lo vamos a usar aquí en el ejemplo aquí puse una clase de cómo es la parte BDD se fijan tiene el contexto give and when then aquí tengo en este caso la URL el post que yo quiero mandar que es uno de los ejemplos que vimos y el valor que tiene que ser 3 aquí tener una colección buscar que dentro de la colección contenga esta serie de números este es el BDD Estabilidad la clase se llama BDD Estabilidad es el método podemos tener parámetros dentro de nuestra URL vamos a explicar un poco de ello que existen los pad parámetros query parámetros y form parámetros que nos ayudan a enviar información este property manager simplemente es para leer este archivo de configuraciones que simplemente tiene una API y un token una cosa que ya es muy común es que cuando tengamos una llamada tenemos un token y sin ese token las demás acciones como boot, update, delete no funciona y ahora si viene la parte del no que es el Azure Extensions que tenemos aquí entonces tenemos aquí nuestro arrange recuerden que usamos el patrón de diseño AAA que es arrange as assert y tenemos el arrange aquí especificamos todo cuál es nuestra API que viene desde el config properties cuál es nuestro token aquí el tipo de autorización que es barrer tenemos diferentes AOT2 básica que es como un login normal aquí es barrer que genera un token y el token lo está tomando de nuestra configuration en el caso de que el token se genera automáticamente simplemente lo pones a una variable y listo y nada más le indica cuál es el tipo de autorización y en el at tenemos aquí el request que en este caso es un get hay el mismo get pero por ejemplo con parámetros que le queremos enviar parámetros a nuestro get que en la parte del patch en la parte del query parameters tenemos un post para nosotros enviar información agar información igual con body con parámetros con queries y con parámetros y tenemos también para borrar delete simplemente borramos la información si necesitamos mandarle parámetros para borrar si necesitamos un query para borrar también puts para actualizar la información también tenemos un put nada más un put con parámetros si es que necesitamos enviarle un cuerpo completo o si necesitamos enviarle un puerto cuando estamos hablando de de query o path parameters estamos hablando de lo siguiente por ejemplo aquí a partir de esta interrogación eso es un query parameter este es el valor save y esta es la variable que buscamos save y el valor hay una concatenación me dice que hay otra variable con otro valor eso es un query parameter un path parameter sería este que tenemos aquí está caracterizado porque tiene unas diagonales que esas diagonales lo que nos indican es que va directamente a un recurso interno como si fueran folders por así decirlo entonces aquí es un recurso interno este es un path parameter y un for parameter es cuando enviamos información puede ser un login y esa información va en lo que llamamos los headers entonces esta es la parte de los frameworks ahora la parte de las pruebas que incluso viene utilizando maven ya viene estructurado viene el test y viene la parte de los features voy a cerrar un poco estos para ver los features son relativamente sencillos pero que nos van a ayudar a definir que lo queramos el primero es este de aquí que es el delete que lo tenemos verificamos que la operación delete en inglés azure primero hay que hacer un post en este caso a users vamos a ver los usuarios vamos a agregar este usuario y vamos a agregar un delete tenemos que borrar el id de ese usuario aquí por ejemplo se usa un query parameter y te lo vamos a ver y para borrar primero buscamos este usuario luego extraemos el id del usuario después verificamos con el get que no exista y que obviamente el nombre aquí dice shouldn't see the body with the name test user cuando nosotros nos vamos aquí a el el código si se fijan aquí yo lo tengo hay dos formas de hacerlo y tal vez la más común que hayan visto es de esta forma given y luego ya viene la estructura esta y luego ya tendré aquí el método que es casi el mismo como click void y el nombre del método pero separado por un underscore así algo así más o menos esa es la forma en la que tal vez es más común verlo sin embargo cucumber en su versión a partir de la 4 ya te deja utilizar lo que son lambda expressions lo que tienes que hacer es poner esos 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 dentro de el constructor cualquiera de las dos formas funciona es cada quien como guste operarlo de la forma tradicional utilizando los lambda expressions pero todos funcionan igual se reconocen igual los pasos y aquí por ejemplo tenemos un mapa donde ponemos los valores name email gender status aquí es donde ponemos ya la lógica si nos vamos al siguiente que es get tenemos una operación get vamos a traer todos los posts y algunos de ellos deben contener el 25 igual como lo pueden ver es un response tenemos siempre el response que le vamos a verificar nuestra UI que contiene ya en este caso la 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 url normal más el URI y tenemos que aquí el usuario tiene que contener en este caso JSON-IPER que sea el número 25 para la opción de post es nada más este usuario tenerlo ahí agregarlo y y tenemos aquí un data table para obtener todos los datos ponerlos dentro de un mapa o un hash map para poder nosotros tener esa relación variable valor y nada más meterlo dentro de nuestro body directamente sin tener que almacenarlo de otra forma tenemos esta facilidad de utilizar lo que son los hash maps los hashes para poder nosotros integrar esta información y por último un put que nada más actualizar esta información que tenemos desde estos tres email generó más mail y nada más cambiar el género y revisar que realmente el género se haya cambiado como vimos los steps son realmente genéricos la única diferencia es que usamos aquí las lambda expressions pero de ahí más todo todo se usa el no vdd como comentábamos y aquí nada más usamos los métodos son en su manera son todos estáticos y aquí hay otra información que también nosotros usamos mucho que es el lo llamamos pollo plane eso quiere decir que todo lo que tiene que ver con mutadores y modificadores o headers y setters lo vamos a tener nosotros específicamente como si fuera un objeto en este caso como son posts lo único que tenemos es un código y internamente ahorita vamos a ver tenemos una data entonces esa data tiene unos posts que aparte internamente tiene un ID un título y un body a lo que me refiero con eso es a lo siguiente aquí por ejemplo vamos a ver un get de la página donde estamos trabajando él me trae esta información ¿si? un código 200 que está bien una parte meta de nuestra información el número de páginas y este data es un arreglo que contiene información interna si se fijan los users específicamente regresando acá tiene un name un email un gender y un status email name gender y status estos dos junto con el ID se definen automáticamente entonces no es necesario entonces así es como nosotros creamos una lista de objetos que en este caso serían usuarios para para la parte de users podemos tener nosotros una lista de data que dentro de data venga una lista de objetos del tipo usuarios para poder manipular nosotros aquí en este se usa longbox en muchos efectos se usa normalmente los getters y setters de una forma normal los podemos crear sin ningún problema en generate getters y setters le decimos cuáles son los getters y el nos va a generar en el código la ventaja del longbox es que no necesitamos generarlo nosotros el ya los va a generar en tiempo de ejecución por nosotros y vamos a poder obtener tanto los getters como los setters sin tener que especificarlos dentro del código es una de las ventajas que tiene esta librería del longbox para poder utilizarlo simplemente las propiedades y el automáticamente en tiempo de ejecución genera la información que necesitamos por último un runner que es donde vamos a correr nuestros scripts utilizamos tcng para correr toda la serie completa entonces vamos a ejecutarla vamos a ver que es lo que pasa empieza con el primer escenario vemos como empieza a ejecutar cada paso que tenemos dentro de nuestros feature files los va a ejecutando va a ejecutando la lógica ya pasó el primero que es el delete users y ya vamos a poner el último que es el de put eso es un poco más tardado porque la información que tiene que enviar y actualizar termina y si se fijan aquí ya tengo todos los escenarios todos se ejecutaron puedo ir directamente a la línea de código que lo tiene y por último yo puedo ver un reporte aquí que me dice la información detallada este es este reporte se genera directamente en el smartware es un beta todavía aquí podemos ver cuántos pasaron en la plataforma el jdk que estamos usando que ya va a 8 la duración que fueron casi 22 segundos e incluso de donde viene el archivo podemos ver esto es lo que llamamos documentos vivientes se fijan ya viene incluso está en tabla viene bien estructurado vienen los pasos que tenemos viene la información que es la misma que tenemos nosotros dentro de nuestros feature files para nosotros revisar que se esté generando la información correctamente incluso aquí dice se ejecutó hace unos cuantos segundos y obviamente podemos borrarlo aquí como al siguiente día esto de Clemming Zone obviamente tiene que ver características muy específicas económicas para generar estos reportes este dashboard como tal muy sencillo y eso es lo que nosotros más o menos manejamos en la parte de Red Ash entonces ahora si vamos directamente a la parte de preguntas y respuestas vamos a ver vamos súper rápido porque mientras se nos acaba el tiempo tenemos otra sesión si vamos las pruebas solo se pueden las pruebas API solo se pueden hacer automotivas no es como todas las pruebas siempre tiene que haber una parte manual que realmente nos ayudan a realizar pruebas de API entonces está Rezach Postman Red Sharp Arbon con Ruby Red Sharp con C Sharp se pueden hacer manualmente usando herramientas como Postman si de hecho realmente se verifican con Postman manualmente y luego ya hacemos la automatización espero que no hagan lo contrario no sé cómo lo harían digo es una de las cosas de la automatización primera regla no puedes automatizar nada si no lo has probado manualmente Rezach y SubUI es una de las más utilizadas con Postman si SubUI ya viene la parte de paga que es Ready API y es muy completa SubUI es una herramienta parecida a Postman Rezach es una librería Java si es un framework como tal bueno ahí va a haber un debate antes de librería framework puede ser pruebas sobre APIs manuales automatizadas incluso que la respuesta sea un ya comentamos que sí si se puede Cucumber es compatible con Visual Studio se llama SpecFlow si quieres verlo con C Sharp pero sí es compatible Visual Studio es un IDE más bien te refieres si es compatible a .NET o si C++ es C Sharp sí sí se puede y sus PECFlow como dice aquí gracias Marcelo cuáles son los elementos que se agregan con Maven es IOC Cumber es Lombok y este Rezach nada más y Tsunji ojalá que puedas pasar les voy a pasar el link lo voy a subir a mi repo de GitHub lo pongo donde esté la grabación ¿qué tonalización deben ser las iteraciones de API testing? sí las mismas los mismos frameworks que se utilizan en todos lados Data Riven Keyword Riven todos esos frameworks híbridos se pueden utilizar en el caso de Keyword serían Get, Put, Delete en vez de darle en vez de darle una acción como click como este para un texto pero todo por eso es importante saber las bases de la automatización si no saben ni siquiera lo que es un framework que a mí es muy común que les pregunto qué es un framework y dicen ah ya este es el animal no los frameworks son Data Riven Keyword BDD todos esos son frameworks que nos ayudan y se pueden implementar en cualquier tipo de prueba performance UI API puede servir también Allure como por hacer sí también se puede hacer Allure cualquier Extend Reports Allure porque pues ya te lo trae así de cajón de hecho ni siquiera tienes que configurar nada por eso que se utilizó puedes repetir la parte en la que es la arquitectura creo que no no qué bárbaro se gana una certificación y no ya te quiere todo el muchacho qué bárbaro no sé si en Facebook hay algo que hay que resolver en este modo se me hace que ya con eso porque vamos bien tarde para la otra pero no ahí en la estoy seguro que no es la última charla que vamos a tener contigo entonces tranquilos muchachos sí ahí a ver cuando este Gilberto se nos une nuevamente para una plática así más extensa es que normalmente las pláticas así técnicas toman más tiempo entonces yo te entiendo que vas bien rápido y le doy un montón de preguntas entonces ahí después agendamos algo con un poquito más de tiempo y ya para que poder resolver todas 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 las preguntas que haya y hasta que pueda repetirle a todos los que necesitan ¿verdad? bueno pues entonces con esto yo creo que lo damos por por finalizado Gilberto digo muchas gracias a todos los que los que estuvieron aquí presentes o los que están en Facebook a ti Gilberto igual también muchísimas gracias por aceptar la invitación para celebrar el día del tester y bueno pues ahí seguimos platicando ¿ok? gracias a todos felices hasta luego dale muchas gracias Gil nos vemos todos acuérdense que ya viene la otra la otra sesión gracias bye bye